¿Qué es el término? Está dando en mayor medida este periodo de crisis, de excepcionalidad, de radical ruptura de nuestros hábitos y rutinas. Me gustaría en estos escasos minutos reparar no tanto en la interdependencia como ese término necesariamente conjugado con el de soberanía, imbricado y siempre conectado como una suerte de dimensión eclipsada por los ideales de autonomía, de autarquía, que normalmente vinculamos al espacio de lo soberano. Por supuesto que la interdependencia, que la reciprocidad es la base, es la esencia, es el armazón de la comunidad y ese armazón seguramente salta a la luz como un horizonte de profundidad, por decirlo orteguianamente, en momentos de ruptura de la normalidad como este que estamos viviendo. La interdependencia necesita de paciencia, necesita de esa mirada profunda, necesita de reflexión para manifestarse y sin embargo la soberanía siempre es más rápida, siempre tiene que ver con la imposición de manera muy directa, de manera muy imperativa del poder de quien tiene el control. Creo que en los momentos que estamos viviendo se hace necesario al menos señalar, y eso es lo que me gustaría enfocar, tres aspectos, tres rasgos, que me parecen de algún modo amenazantes en lo que sería el contexto de interdependencia y de reciprocidad que estamos construyendo, sobre todo con ayuda de las redes sociales, con ayuda de los medios de comunicación masivos, de ese uso de datos masivos que todos y todas estamos poniendo en acción estas semanas. Me gustaría detenerme en tres aspectos que nos hacen recordar que la interdependencia debe ser cuidada, que la interdependencia también se puede pervertir, también nos puede hacer daño si no logramos concederle su mejor cara, su mejor aspecto, su aspecto más beneficioso para la convivencia, para la construcción de convivencia ciudadana, de convivencia cívica. En primer lugar, un aspecto preocupante en estas semanas creo que está siendo a todos los niveles la producción de fake news, la producción de patrañas informativas, la producción de lo que serían mensajes absolutamente distorsionados, de noticias reales o de datos científicos, que a lo que conducen es fundamentalmente a la producción del odio, a sembrar el miedo y sobre todo el miedo al otro y a conceder una cierta satisfacción y un cierto goce a los sujetos por el hecho de que hemos localizado al culpable o hemos localizado al otro, al radicalmente otro, hemos localizado a la causa o al foco de la contaminación y eso nos tranquiliza, eso de alguna manera tiene un efecto sedante sobre buena parte de la población. Creo que el efecto corrosivo de las fake news es un elemento que nos debería dar que pensar porque requiere del cuidado de todos y todas precisamente para controlarlo, para controlar también ese origen del mal o de la mala interdependencia, de la interdependencia malentendida en estos tiempos. Por otro lado, también es fácil advertir que este uso masivo de las redes sociales crea unas condiciones estéticas de participación política o micropolítica, tal y como lo estamos viviendo en estas semanas, en esta crisis, intentando hacer micropolítica desde nuestras casas o desde nuestros propios instrumentos de comunicación, se crean unos marcos de visibilidad claramente elitistas, porque no todo el mundo tiene acceso a esos medios, tiene acceso a esos instrumentos. Y por otro lado, finalmente, los medios que nos permiten mantenernos en contacto, por razones obvias, limitan y sobre todo alejan la perspectiva de la materialidad, de la interacción corporal entre los sujetos. Perdemos de vista la reacción inmediata del otro ante nuestras posiciones, ante nuestros argumentos. Hay toda una corporalidad, toda una materialidad de la comunicación que hemos perdido, que hemos interrumpido realmente en estas semanas. Si unimos estas tres consideraciones, la mentira, la difusión de la mentira, por otro lado, la inequidad, las causas de injusticia en el acceso paritario al uso de estos medios, y finalmente la abstracción, casi el carácter angélico en el que uno o una se siente cuando utiliza estos medios y estas tecnologías. Y si reunimos esos tres rasgos, pues realmente la interdependencia salta a la vista más como una tarea que como una realidad objetiva, fenoménica, de la que ahora mismo podamos disfrutar o que podamos desplegar y que nos pueda dejar más o menos satisfechos. La interdependencia, podríamos decir, está en otra parte. Es decir, intentamos agarrarla, intentamos de alguna manera reproducirla, regenerarla, pero sin embargo, de alguna manera sentimos que también la tenemos interrumpida, que la tenemos interrumpida como tenemos interrumpido al cuerpo en su dimensión más plural. Así que, en definitiva, espero que estas reflexiones nos permitan abrir el diálogo, mantenerlo y quizá recuperarlo en su versión más material y más satisfactoria cuando las condiciones lo permitan.